Abrazame que el tiempo pasa y el nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrazame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Ahora mismo te me largas de aquí ¿Te acorre usted de su casa porque no le quise vender ojo de agua? ¿Quisiste comprarle su hacienda a María del Carmen? Esas tierras fueron mías y las quiero recuperar ¿Qué hay de malo en eso? Que tú perdiste ojo de agua en una apuesta Pues sí, pero ya que esta muchachita es la nueva dueña Que se vaya a vivir allá Vamos, esperas para irte María del Carmen, María del Carmen Eres un desalmado Federico Sabes lo mucho que quiero a mi aljada Solamente lo haces para hacerme sufrir Deja ya de hacerte la víctima y sobre todo delante de las visitas Don Federico, perdóneme que intervenga Pero su esposa no le hacen bien este tipo de ilusiones Yo ya terminé de hablar Es más, me voy Aquí siento que me ahogo Antes tenemos que dejar este asunto bien claro Doctor Robles Le ruego que nos disculpe un momento Por supuesto, Cristina Con permiso Si María del Carmen se va Yo me iré con ella No llores Te prometo hablar con mi tío y convencerlo para que te quedes Parece que no lo conoces Cuando se le mete algo en la cabeza No hay quien lo haga cambiar de opinión Mira, yo estoy seguro que va a recapacitar Por ahora está muy molesto, pero ya se le pasará Pues yo me iré de aquí Total, eso es lo que quería mi mamá ¿Y dejará sola a tu madrina? ¿No has pensado en ella? Ya te lo dije Si María del Carmen se va, yo me voy con ella No lo voy a permitir Eres mi esposa y me debes obediencia No soy tu esclava Recuerda que yo soy el dueño de todo y se hace lo que yo diga ¿Dueño? ¿Dueño de qué? Si yo no estuviera ciega, tú no dispondrías de nada ¿Eso crees? ¿Se te olvida que estamos casados por bienes mancomunados? Pero mi firma es la única que cuenta Pues te guste o no, todo lo tuyo es mío Entonces, ¿por qué siempre tienes que recurrir a mí? Te lo repito María del Carmen no se irá No se irá de aquí el día que se case, que tenga hijos ¡Antes no! Ella se va a ir ahora mismo porque así lo he decidido Federico No te lo había dicho Pero el comandante Guerrero continúa haciendo averiguaciones sobre la muerte de Diego ¿Y eso a mí qué me importa? Eso pasó hace tanto tiempo que ese caso ya debe estar cerrado No te sientas tan seguro Yo aún estoy viva Puedo declarar ¡Denunciarte! Ay, Cristina ¿Con qué pruebas, eh? Jugar con los sentimientos de dos hombres es muy peligroso Debes hacerme caso Ay, tú también tuviste muchos enamorados al mismo tiempo No estamos hablando de mí Sino de ti, de Carlos Manuel y de Federico Entiende que me la paso muy bien con los dos A uno lo quiero Y al otro lo deseo Casa de la señorita Falcón Hijo Hola, Juancho A ti te andaba buscando, Federico Bueno, ¿ya me encontraste? Quiero comentarte un asunto muy importante Te espero mañana temprano en el Palacio Municipal Te voy a dar una noticia que te va a paralizar No me digas que vas a felicitar No, no, no Sería absurdo Me queda muy poco tiempo en la presidencia Ahora hay que buscar la persona adecuada Para que continúe con mi labor A ver, a ver, a ver, a ver Parájeme la más despacio ¡Guancho! Sírvele una copa a mi amigo que le llevo la delantera No, no, no No es necesario Voy a... No, no, no me sirvo Juancho Oye, un trapo Voy, patrón Yo me tengo que ir Mejor hablamos mañana Oye, si es algo importante, suéltalo, ¿no? Mejor mañana Ahorita no estás en condiciones Este que mosca le pido Salud, amigos ¿Por qué brindamos? Por Cristina Álvarez de Rivero Mi esposa La vieja más brava de toda la región Salud Salud Salud, salud ¿Qué quieres que haga, tía? Como están las cosas, no creo que sea fácil sacarle dinero a Federico Pero se trata de mi hijo Hazlo por mí ¡Tu hijo está en la cárcel! Y no creo que lo dejen salir ni por todo el oro del mundo Me corrió ¿Qué? Federico se atrevió a correrte de la hacienda Pues vámonos ahorita mismo a vivir ajo de agua Para que se le quite No, pero mi madrina, pues, ¿quién la va a cuidar? Que la cuide su marido O que la ciega se busca otra criada Mamá, a mí me vale Ya te dije que no me gusta que hables así de mi madrina Solamente estoy diciendo lo que se merece Pero está bien Si no te quieres ir a vivir a ojo de agua Pues, tampoco te vas a salir de la casa grande de la hacienda No vamos a perder lo que hemos ganado No lo voy a permitir ¿Y qué piensas hacer? Mañana mismo voy a hablar con Federico Y me va a oír ¿Cómo va la pesca, José María? No, Benito Ni uno Hoy no he tenido suerte Así es la vida, no siempre se gana ¿Sabes, Benito? He estado recordando cosas que hace tiempo no recordaba ¿Ah, sí? ¿Como qué? Aquí en el río Un día apareció el cadáver de un hombre Yo era muy chamaco Pero me acuerdo que sí es un gran escándalo Sí ¿Quién era ese hombre? Tú debes de saberlo, Benito Mejor olvídalo, José María Deja en paz a los muertos No quieres meterte en problemas Bueno, ¿y para qué querías verme? Ya te lo dije anoche en la cantina Me queda muy poco tiempo en el puesto de presidente municipal ¿Y qué hay con eso? Bueno Yo he estado pensando que, bueno, somos amigos y Yo creo que merece ser algo más que el gerente de la sociedad exportadora de plátanos de la región, ¿no? ¿Qué quieres decir? Habla claro Ay, Federico, por favor, al buen entendedor con pocas palabras Estoy pensando en que la persona que me sustituya tiene que ser alguien bien conocido por todo Que la gente respete Bueno, ¿y en quién has pensado? En ti Convencí al partido y vamos a lanzarte como candidato a la presidencia municipal ¿Estás hablando en serio? No ¿Tú crees que tengo posibilidades? Por supuesto ¿Qué te parece la idea? ¿Acepto? Seré el próximo presidente municipal de este pueblo mugroso Qué buena idea Oye, doña Mari Paso Pues, ¿qué quiere que le diga? Si me dejó día 6 Mire, solamente porque no es 28 de diciembre Juraría que me estaba haciendo inocente, ¿eh? No, Celia Esto es totalmente en serio Nuestro grupo está seguro que usted es la persona indicada Pues, la verdad, no sé qué decirle Ay, porque la noticia de a tiro me agarró por sorpresa Así que, denme tiempo para pensarlo, ¿no? Oiga, pero la neta ¿De veras quieren que yo sea la candidata a la presidencia municipal de este bendito pueblo? ¿Le urge mucho hablar con don Federico? Sí, me urge ¡Apúrate, Pedro! Eres un flojo y pachorro ¡Fuérame! Un día de estos te voy a correr Don Federico tiene razón Todos ustedes son unos... ¡Ey! No le hables así a Pedro ¿Qué no ves que ha estado enfermo? Pues usted dirá lo que quiera Pero yo nada más acepto órdenes de don Federico Entonces hablaré con mi tío Las condiciones de trabajo para estos hombres van a cambiar Eso te lo aseguro ¡Dos Manuel! ¡Ahí viene! ¡Permiso! ¡Qué bueno que te encuentro! Te tengo una sorpresa Estoy propuesto para presidente municipal Me alegro por ti Hijo Entiendo que te des molesto conmigo por todo lo que ha pasado Pero... Pero te debo una explicación, ¿no? Tú me conoces Sabes que soy un hombre explosivo Que te hayas enfrentado conmigo para defender al estúpido de José María Hizo que yo perdiera el control Pero Manuel Tú sabes que te quiero como un hijo, ¿eh? Yo soy incapaz de hacerte daño Está bien, tío ¿Sí? Dejemos eso a un lado Ahora quiero pedirte por tus trabajadores Tienes que hablar con Eulogio Los trata muy mal Una cosa es que sea el capataz Y otra que piense que estos hombres son... Son animales de carga Hablaré con él No te preocupes Mira, también vine a buscarte porque quiero pedirte Quiero pedirte que perdones a María del Carmen Perdónala y... Y permítele que siga en la hacienda No, no, no María del Carmen se larga de esta hacienda Gloria Le agradezco que haya decidido quedarse, doctor Aunque, claro Sus pacientes ya deben estar pendientes de su regreso Cristina, ¿por qué no me hace caso? Venga con nosotros a Villahermosa y déjeme revisarla ¿Qué puede perder? Tres o cuatro días internada en el hospital Sería todo No, 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 doctor Ya tengo demasiados problemas como para llenarme de nuevo de ilusiones vanas Cuando tuve el accidente me hicieron varios estudios Me dijeron que jamás volvería a ver Ya estoy resignada La medicina ha avanzado mucho durante estos 15 años Y la tecnología también Le aseguro que si usted se decidiera... De nuevo le agradezco su interés, doctor Pero... No voy a arriesgarme ¿Cree que usted era una mujer valiente? Cree que si no fuera valiente Habría podido soportar todos estos años en medio de esta obscuridad Luchando por tener a mi lado el cariño de una hija Que no me pertenece Eso también es parte de su cobardía Hay que tener más valor para decir las cosas Que para esconderlas No me amenaces, Raquel No es amenaza Es advertencia Tú sabes muy bien que conozco tu pasado Y no te conviene que yo abra la boca Yo te puedo hundir Tú no puedes hacerme nada Ni tú ni nadie tienen pruebas De que yo tuve algo que ver con la muerte de Diego Hernández Te equivocas Yo sí tengo pruebas Estás loca ¿Tú te acuerdas del pantalón que traías El día que mataste a Diego Hernández? Lave esta porquería Sí, yo lo conservo Nunca lo lavé Tengo en mi poder un pantalón tuyo con la sangre de Diego Hernández ¿Quieres mejor prueba que esa? Discúlpeme, Cristina No debí ser tan duro Pero es que me duele tanto ver que se cierran las posibilidades Que la ciencia le ofrece He pasado tanto tiempo en las sombras Que ya me acostumbre Esa actitud no le ayuda a nada Debería ser un esfuerzo Aunque sea para poder ver a su hija ¿Te gustaría ver el rostro de María del Carmen? Abrázame que el tiempo es oro Si tú estás conmigo Abrázame fuerte Muy fuerte Y más fuerte que nunca Siempre abrázame Tú cuando mires para el cielo Con cada estrella que aparezca Amor es un te quiero, te quiero Abrázame muy fuerte Abrázame muy fuerte Amor Mantenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma u otra diario Amor yo nunca del dolor He sido partidario Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Amor yo nunca del dolor Amor yo nunca del dolor Borzame muy fuerte Amor yo nunca del��안